Cartagena anualmente es sede de importantes eventos internacionales como el AI Festival, Festival Internacional de Cine y Festival de Música Clásica. Recientemente fue sede de la Cumbre de las Américas. Su infraestructura hotelera, imponente centro de convenciones y hermosos parajes, la convierte en la ciudad más apetecida de Colombia para realizar los eventos más importantes. Informó Joe Escantillo Altaona para el postrado de periodismo digital en La Guay, Argentina.